Te volveré a ver allá en Jerusalén El próximo año otra vez Amigo, Shalom, te volveré a ver Te diré Shalom la próxima vez Te volveré a ver allá en Jerusalén El próximo año otra vez Amigo, Shalom, te volveré a ver Te diré Shalom la próxima vez Y danzaremos Ahora reiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con tantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro nos veremos con tantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Y danzaremos por arreiremos sin parar Entonaremos cantos llevando la tora Allá en el muro en la tora Allá en el muro nos veremos con tantos y salmos La voz de gozo se oirá por todo este lugar Te volveré a ver Te volveré a ver Allá en Jerusalén El próximo año otra vez Amigo Shalom Shalom Te volveré a ver Te diré Shalom La próxima vez Te diré Shalom La próxima vez La próxima vez Le Shalom Le Shalom Le Shalom Le Shalom Le Shalom